Días de mucha información de CD9 Días de mucha información para CD9 Se viene libro, se viene algo para Nini Se viene EP Y acaban de recibir un premio, nos cuentan Sí, claro, pues como bien lo dices Ahorita ya está la preventa de nuestro libro Que se llama CD9 es la historia Es algo que nos tiene muy emocionados Junto con el segundo sencillo que tenemos ahorita de nuestro EP.5 Que se llama Leo en la cabeza Y bueno, también muy emocionados con La fecha que tenemos ya próxima El 12 de enero en el Auditorio Nacional Para empezar la próxima gira Todo eso se va a poner muy bueno Entonces nos gustaría que nos hicieran de cerca La siguiente pregunta, por favor Permíteme, Gabriel Guardamos el lecho CD9 ya es un referente de la música pop ¿Cómo se sienten a estas alturas Ya siendo un referente No solamente nacionales Sino a nivel internacional también Cada vez conquistando más generaciones? Sí, bueno, pues eso nos va a sentir muy felices Como siempre lo decimos También nos va a sentir muy agradecidos Porque al final Pues el hecho de ser un icono del pop Como tú lo dices el día de hoy Para nosotros es todo un honor Y más, somos mexicanos Somos cinco mexicanos en esta ocasión Y pues muy agradecidos también con todo el público Si no fueran por ellos No seríamos tampoco esa sensación Yo creo que vale mucho Vale mucho también esa parte en la que Siempre están ahí desvelándose ellas Y ellos porque también hay muchos Coder Boys Se desvelan, hacen campamentos Siempre están Siempre compran sus boletos Para los conciertos muy pronto Entonces nos dan como el mensaje De que les gusta nuestro trabajo Se les agradece mucho A todas las Coders A todas las personas que nos siguen También a ustedes A los medios, por supuesto Porque tampoco sería posible Sino ustedes Y pues yo creo que sí Solo agradecer Porque es algo muy bonito Es un sueño hecho realidad Las quieren Bueno chicos de este lado Bueno, ustedes desde el inicio Se han mantenido hasta arriba Ahorita ya ganaron un premio ¿Cuál ha sido la clave del éxito de CD9? Pues nosotros creemos Que la amistad que llevamos Que siempre estamos trabajando Y pues la verdad Como que tenemos el mismo sueño En conjunto La verdad que nunca Nunca nos hemos quejado Por pararnos temprano O por cualquier cosa Aujes del trabajo Que molestan a veces Pero la verdad Nos sentimos muy contentos Con todo el trabajo Con todas las cosas Y yo creo que sí La unión que tenemos Todo el tiempo Siempre nos ayudamos Y que todos nos apoyamos Entonces nos conocemos muy bien Al punto de que Sabemos lo que están pensando Los demás Sé lo que está pensando Ahorita que De la razón Bueno, ella sí lo sabe Unión La siguiente pregunta De este lado ¿Cómo es ¿Cómo es La dinámica del libro? O sea, ustedes Le contaron a alguien Su anécdota ¿Cómo fue la escritura De los capítulos del libro? ¿Y qué tiene CD9 Que decir en un libro? También ¿Qué opinan De las ferias de libros Donde a veces Pues Cantantes O personajes De la televisión Son criticados Por quitarle espacio A otros escritores? Pues El libro trata Más que nada De nuestra historia Un poco antes De entrar a la banda Y bueno Fue Fue un llamado En el que nos Citaron Para platicar Más que nada Tener una charla Con los reporteros Con los reporteros ¿Reporteros? Sí, los reporteros Con los editores De Pingüi Y Y pues básicamente Contamos Cómo Cómo Atravesamos Algunas Dificultades Y cómo Es que los cinco Presentar lo nuevo Que tenemos Porque Pues tenemos Muchas cosas Que contar En ese libro Y Simplemente Vamos a eso Vamos a Disfrutar De ese día ¿Cómo van los preparativos De lo que es El nuevo concierto En el Auditorio Nacional Y Qué están pensando Innovar O poner Que siempre Tratan de utilizar Desde lo mínimo Hasta lo máximo En robótica Y todo eso Y pues ya Ya vamos avanzados En esa parte Ya llevamos tiempo Como planeando todo Para que Pues no nos quedemos Atrás Cada que Nos presentamos En un lugar Como el Auditorio Nacional O en cualquier otro Con una nueva gira Siempre queremos Como innovar En todo lo que se pueda Bueno En esta ocasión Yo creo que algo Que le va a gustar mucho A la gente Es que vamos a cantar Nuevas canciones Y Bueno Se va a venir Para algo muy bueno Y visualmente Pues obviamente Va a estar Súper bien Cuidado Cargado Muy cargado Pero Pero queremos Que nos vean bailar Y que ellos también Se pongan a bailar Dos preguntas ¿Cuándo sacaron? Bueno Cuando se hizo El rumor en redes sociales Que iban a sacar un libro La gente Algunos Me tocó leer Que decían Realmente escriben Dudan de sus capacidades Nuevas Como para escribir Les pregunto ¿Realmente escriben? Bueno Como contaba Freddy Nosotros nos juntamos Con unos escritores Les contamos la historia Fue O sea Si lo escribimos Por aparte Pero también tuvimos Una plática Con los escritores Porque nosotros No somos escritores De libros Y pues nos apoyaron Con todo Para que se exprese De una manera correcta Lo que estábamos explicando Pero todo Lo hicimos nosotros En realidad Y la segunda pregunta Un momento de Televisa Ustedes que han sido Como independientes Pero que el Globo de Azteca Los ha apoyado mucho ¿Cómo se sintieron? No nos dejaron Entrar La siguiente pregunta Por acá Manuel Flores De Soltar Mi pregunta es Siendo una goiva Que la siguen Muchas niñas Menores de edad Y también jóvenes ¿Qué mensaje Quieren transmitir Con este libro Que van a sacar Tanto para Las chavas Y en general Porque va a haber también Chavos Que lo van a leer ¿Qué mensaje Quieren transmitir? Yo creo que Esa pregunta Es muy buena Porque usted Yo creo que responde También la parte En la que critican A los artistas Por sacar su libro Pero yo creo que Bueno En algunas ocasiones Es bueno Mostrarle a la gente Una historia verdadera De cosas que a veces La gente no puede creer ¿No? Historias de éxito Que la gente ve muy lejanas Y realmente Pues no es así de lejano Y nosotros siempre Hemos tenido como esa Cercanía con la gente Que nos sigue Y siempre ha sido Como Nuestra misión ¿No? Hacerles saber que Realmente nada es imposible ¿No? Y este libro Lo dice textualmente Desde que somos pequeños Todo lo que nos ha pasado Cuando nos juntamos Las dificultades que tuvimos Todo lo que tuvimos Que hacer realmente Para llegar a lograr Lo que logramos Y yo creo que A la gente le puede servir Mucho eso No solamente si quiere Ser cantante O músico O lo que sea Puede No sé Querer ser escritor Precisamente Y que su familia No quiera Y leyendo ese libro Se va a dar cuenta De que el apoyo Siempre va a ser En alguien cercano Y pues que le tiene Que echar ganas La siguiente pregunta ¿Cuáles son sus proyectos Para el próximo año? Bueno yo creo que Principalmente va a ser Justamente esta gira Modo Bion Tour Que estamos muy emocionados Justo el 12 de enero Comienza Yo creo que van a venir Nuevas canciones Nueva música Nuevos videos También ya tenemos Por ahí preparadas Algunas sorpresas Entonces van a haber Muchas sorpresas Como siempre le decimos Muchas sorpresas Porque de verdad Nos gusta dar muchas sorpresas Pero sí Muchísimas cosas Pero lo más emocionante Para nosotros es la gira Porque estar pardos Sobre el escenario Creo que es El momento en el que Nos convertimos Como en CD9 Muchas gracias chicos Nos salimos para la foto Gracias